Nuestro proyecto nació en el 2014 con un proyecto de clase. Nuestro proyecto siempre lo quisimos hacer de plantas medicinales. Entonces nosotros empezamos a investigar, investigar, estuvimos evaluando qué plantas medicinales estaban aquí en nuestra vereda. Ya seguimos estudiando y en el 2015 nos presentamos en la Feria de Guarné con nuestro anteproyecto, que era solo de plantas medicinales. Ahí ya fuimos mejorando, fuimos surgiendo con la idea y ya dijimos que íbamos a hacer un concentrado con frutas, que tuvieran sus mismos principios activos. Este año nos presentamos en la Feria de Guarné con el mismo proyecto, en la Feria del Carmen de Iboral. Dimos las degustaciones, ahora trabajamos para la Feria de Medellín. Queremos hacer lo que queremos es analizar el frutoquímico, hacer microbiológicamente cuando se junta, cuando se hace la fusión de esas dos, de la decocción con el jarabe de la fruta. La idea de agregarle la fruta es que tenga mejor sabor para el consumidor, que las plantas medicinales solamente no nos van a dar buen sabor, sino que cuando agreguemos las plantas medicinales tengamos un buen sabor que nos sepa bueno para la mejoría del cuerpo. Aquí se cocina la planta medicinal con agua y aquí sale el aceite y aquí queda la clorofila. Entonces aquí al cocinarse sale la esencia también, que es la esencia con lo que nos permite hacer otras cosas diferentes como aceites, barnizas y así. Bueno, el proceso para hacer este concentrado es muy fácil. Primero hacemos una aromática, una cocción de la planta medicinal en agua y hacemos una mermelada de la fruta, que sería el jarabe. Más adelante lo juntamos, hacemos la fusión y eso nos queda. Lo que queremos es hacer el análisis molecular, que es para mirar si el principio activo desaparece o se aumenta al juntarlo con frutas o al hacer la cocción. Este proyecto también surgió gracias a la profesora Regina, porque en el 2014, en el cuarto periodo, teníamos un trabajo de un proyecto. El trabajo de todo el año, de todo el periodo, era hacer un proyecto. Entonces ella, nosotros desde el inicio empezamos a mirar las plantas medicinales como un remedio casero. Desde ahí empezó nuestro proyecto, empezamos a investigar, a hacer evaluaciones de las plantas medicinales, de qué plantas medicinales se cultivan en Colombia, aún aquí en el departamento. Y generar ideas para evaluar más el proyecto y avanzarlo un poco más. A través de los trabajos de investigación, los muchachos tienen que buscar, investigar, rebuscarse los recursos para ellos darle respuesta a tantas preguntas que tienen. Y mis muchachos están saliendo adelante. Hay unos que ya tengo muchachos en Estados Unidos. Gerson está en New Jersey gracias a ustedes, a EPM que le dio la oportunidad. Y que él la supo aprovechar a través de investigación. Un muchacho de hojas anchas que empezó conmigo sus clases y que empezó a sentirse inquieto por todo lo que yo le traía nuevo. A través de los conocimientos que gracias también a instituciones como EPM pude adquirir. Tengo un grupo de cinco muchachos que lo único que quieren es seguir estudiando y que les den la oportunidad de poder ingresar a la universidad. Estamos haciendo gestión para lograr sus pines, para que puedan ingresar porque están tan inquietos con todo lo que les traje de información que quieren mucho más. Ustedes, EPM, han sido la oportunidad que yo he tenido o la herramienta para poder cumplir mi sueño. De darles a estos muchachos mi saber y de yo curarme. Necesitamos personas que nos acompañen, que nos ayuden a mejorar en nuestra teoría y en lo que vamos a aprender más adelante. Agradecemos a EPM por estar ayudándonos tanto en este proyecto. Y también a los del Parque Explorer por la oportunidad de dejarnos, dar nuestras ideas y de presentarnos a la Feria Central. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!